Medianamente adelanté en un mensaje leído lo que a usted le había ocurrido. Me gustaría que usted me cuente cómo es la historia, por favor, para beneficio de la gente. A ver si a alguien le pasó algo parecido y podemos conseguir una respuesta. Sí, claro. Tengo un plazo fijo pequeño en dólares en el Banco Nación. Estoy un poco afónica. Y ahora quería retirar y dice que no tienen los dólares porque la capital no le manda los dólares al Banco Nación. Estoy mal porque falleció mi mamá hace poco y, bueno, no estoy bien. Y yo quise sacar y me dice que no hay dólares. No sé qué hacer. A ver, usted depositó dólares, los tiene guardados en el Banco de la Nación Argentina y cuando fue le dijeron no hay. Sí, así es. ¿Esto es reciente, Carolina? Ayer. Ayer, justamente. Claro, como hay plazo fijo. Uno tiene que ir el día. Claro, no me acuerdo ni cómo era. El día que ven se quiere, ¿no? Sí. ¿Qué le dijeron? ¿Que se lo van a dar hoy o algo así? No, yo le dije que iba a ir hoy de vuelta. Ajá. Que hay que esperar y cómo iba a esperar. Y después me van a decir que la fecha se fue o no sé. Seré curioso. ¿La cifra es esas que dan vuelta a un país? ¿Es mucha, mucha plata? No, 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 no es mucho. No es nada. Pero para mí sí. Lógico, para usted sí, es todo lo que tiene. Pero pensaba, digo, si por ahí va a pedir 100 millones, ahora sí que no. No, nada que ver. Nada que ver. Y sería curioso, perdónenme la curiosidad, ¿no? Sí. ¿Producto de qué ese dinero? ¿Ahorro de su vida o ganó un pro de algo de eso? No, es un pequeño ahorrito de unas cositas que vendí hace un tiempo porque le cuidaba a mi madre y bueno, y así. Carolina, ¿cuándo depositó y por qué lo hizo allí? ¿Y por qué en dólares? Y porque le dije, bueno, por ahí tengo una pequeña ganancia porque como estoy sin trabajo y hace un año más o menos. Usted creyó que cuando quería vencía iba a poder retirarlos. Exacto. Pero es muy curioso porque no conocemos de ninguna restricción que haya, sobre todo con sus cifras pequeñas. Sí. O sea, ¿la respuesta que le dio el cajero fue? No, no, el cajero, la que te atiende, una de las personas que atiende ahí, me dice, imposible porque no tenemos dólares. Qué raro. Quiero que ustedes averigüen. ¿Sabe por qué es raro? Porque justamente ayer, Carolina, teníamos testimonios en las calles de Posadas, en las casas de cambio privadas. Estaban comprando y vendiendo dólares con cierta normalidad a niveles de asombro porque había fila de gente comprando dólares. En las casas de cambio, pero quiero que vangan al Banco Nación. Qué raro. No, no, no tengo por qué mentirle. No, 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 le creo a usted por eso, le creo a usted y no a lo que llegan los comunicados, ¿no? Porque Nación, por ejemplo, estaba vendiendo dólares. Debería estar vendiendo, al menos anuncian, ¿no? Ajá. Qué raro. ¿Usted va a ir hoy de nuevo entonces, me dijo? Ahora, ahora me voy ya. Bueno, le deseo el mejor de la suerte, gracias por confiar en nosotros para contarlo, y si a alguien le pasa algo parecido, por favor, cuéntenos. Sí, pero lo que pasa es que la gente no se anima a hablar, ¿eh? O sea, lo concreto es, usted depositó hace un año dinero en dólares en el Banco Nación, vencí ayer, fue a buscarlos, quería renovar el depósito o retirarlos. Retirarlos. Ajá, y le dijeron, no hay dólares. No. Miren, que yo sepa, no hay ningún cepo, ¿eh? Igual, yo también. Lamento mucho sus nervios, lamento lo de su madre, querida, en serio. Gracias. Y le pido el favor de enviarnos un mensaje diciéndonos si pudo finalmente retirarlos, ¿está? Bueno, muchas gracias. Un beso enorme, Carolina. Un beso, gracias. Gracias.